Buenos días, mi nombre es Juliette Carbonell, soy estudiante del grado décimo B y hoy quiero compartir un poco con ustedes sobre el tema de las fuentes hídricas. En este momento vamos a hablar de nuestro país, que para muchos es muy desconocido y para otros solo se miran las desventajas y los problemas, así que desconocen las cosas que realmente benefician a nuestro país. Bueno, la pregunta en la que me voy a basar dice de la siguiente forma, ¿qué es lo que tiene Colombia para ser considerada como un país con un potencial hídrico único? Para decir verdad, esta respuesta yo no la tenía clara hasta que indangué bastante sobre lo poderoso que es en este tema mi país Colombia y a veces me da mucha tristeza porque yo siento habitante de toda la vida colombiana nunca se me dio por indagar o nunca llegó a mi mente que teníamos un nivel tan alto en fuentes hídricas en nuestro país. Bueno, pasa que Colombia es uno de los países con mayor número de recursos hídricos en el mundo y muchos de ustedes los desconocen. En él se pueden encontrar seis tipos de agua, como lo son el agua lluvia, las aguas superficiales también, las aguas subterráneas, aguas terminominales, aguas marinas y oceánicas y aguas de alimentación glacial. Hay muchos tipos de agua que nuestro país tiene y en otros lugares no se encuentra esta gran variedad. También tenemos ejemplos como lo son la sierra nevada de Santa Marta, los glaciales colombianos, también tenemos el volcán nevado de Santa Isabel y son muchos los ejemplos en donde se encuentran fuentes hídricas. Pero yo siendo habitante de este lindo país nunca me di cuenta y hoy quiero invitarlos a indagar más sobre los beneficios que nos da el país, la naturaleza tan hermosa que tiene este lugar y a fijarnos más en las cosas buenas porque lo bueno es muchísimo más. Entonces también tenemos que cuidar mucho, aprender a valorar lo que tenemos hasta el momento. No solo es indagar y conocer, es valorar y darle ese lugar que se merece, ese lugar de atención y de cuidado. Muchas gracias. Según el más reciente estudio nacional del agua revelado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, la oferta hídrica del país es seis veces superior a la oferta mundial y tres veces mayor que la de Latinoamérica. Esto quiere decir que Colombia es uno de los países del mundo con mayor cantidad de ecosistema que produce agua, sin incluir los mares, que podría distribuirse a la población y a la industria. La disponibilidad de recursos hídricos en Colombia fue de 45.408 metros cúbicos en el 2007, bastante por encima del promedio mundial de 8.209. En los Andes se divide en el territorio colombiano en cuanto a sistemas de drenaje principal en el centro del Pacífico, en el Caribe, Orinoco y en la Amazonas. La mayor parte de la población de Colombia vive en las cuencas del sistema de drenaje del Caribe, en particular las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena, las ciudades más extensas del país, Bogotá, Cali y Medellín. Se encuentran situadas en dos cuencas, sin embargo, el director de la ENA, Ricardo José Lozano, explica que la disponibilidad de recursos para Colombia es escasa, pues cerca del 80% de la población y las actividades económicas del país están localizadas en cuencas con déficit natural de agua. Según el ENA, la mayor riqueza hídrica, ríos, páramos, humedales y cuencas, etcétera. Esto es ubicado en las regiones de la Amazonía, Orinoquía y Pacífico, mientras que en la zona Andina y el Caribe, donde están ubicados los centros urbanos industriales, el recurso es escaso. Lozano agregó que la infraestructura de acuerdos que permite que el agua llegue hasta los hogares no está construida de manera estratégica, pues muchos de los acueductos están construidos en sitios de alto riesgo y vulnerables al invierno. Cuando hay lluvia, bajan los caudales de los ríos y los pocatomas de los acueductos quedan sin el recurso. Y cuando hay exceso de precipitaciones, los niveles suben y hay destrucción de la infraestructura en los municipios. De otro lado, el estudio por primera vez incluyó un capítulo dedicado a las aguas subterráneas, las cuales constituyen una reserva para el país en sus recursos hídricos, que según el director de la IDEA, le corresponde explotar cada una de las corporaciones autónomas.